Hola que tal, bienvenidos a Chilangueando Vlogs, nosotros somos Gerardo y el día de hoy exploraremos opciones de desayuno, así que iremos a Cheesecake Factory, estamos ubicados en Parque Delta, que está ubicado prácticamente en la intersección de Viaducto y la avenida Coctemoc, en la colonia creo que es Obrera, entonces vamos a entrar, vamos a ver cuánto cuesta y a ver que nos encontramos, a ver que nos ha encantado, desayuno, vamos, de entrada si se ve muy bonito, bueno ya saben el Cheesecake Factory es célebremente famoso por ser el lugar donde trabajaba Penny de The Big Bang Theory y pues una cadena más o menos nueva en México, entonces vamos a ver, oh, gabinete o mesa? Gabinete, ah uno que de la calle, si, oye que te parece? Bonita, gracias, bueno ya estamos en el Cheesecake Factory, entonces vamos a ver que es lo que nos encontramos, mi nombre es Atsiri, voy a hacer sin placer al día de hoy, muchas gracias, ya veo los sabates con nosotros, no, es la primera vez, les comento un poquito, nuestros platos son algo grandes y vastos, no sé si ya tendrán la oportunidad de ver nuestra carta, también es bastante extensa, oye, ¿desayuno hay algo que tenga? ¿Cakes? Por hoy no, solamente sábados y domingos, sábados y domingos si manejamos en el brunch para leer la carta, están los waffles, están los pancakes, los palestinos, chilaquiles muy cantitas, pero solamente sábados y domingos, ¡qué rico! y días festivos. Oye, ¿y hay alguna, digamos, promoción para cumpleaños o para...? No dejamos ninguna como tal, tenemos una tarjeta de rewards, que es Wow Rewards, ahí se te dan una, te dan una compensación de 400 puntos, que equivalen a 200 pesos menos, en tu consumo, solamente nosotros lo que hacemos es decorar el Cheesecake, cantar las mañanitas y les regalamos una copia de helado como detalle. Ah, perfecto, bueno, entonces vamos a analizar la carta, y ahorita te ordenamos, gracias. Gracias, gracias, gracias. Así son un montón de opciones, entonces vamos a ver qué nos encontramos. Bueno, recordamos que venimos al desayuno, así que encontramos, por ejemplo, huevos y omelettes. Por ejemplo, a mí se me antojó el que ya recomendó, que es el Benfazburrito, ese cuesta 215. ¿Ese dónde está? Está hasta abajo, tortilla caliente, rellena de huevos revueltos, tocino, chorizo, queso, papas crujientes, aguacate, chile, cebolla, sobre una cama de nuestra salsa ranchera picante, sobre crema ácida, salsa y frijoles negros. Y hay que recordar que dicen que son porciones muy, muy grandes. Muy grandes, entonces, pues apenas, no es cierto. ¿Qué es el brioche? Brioche, es un pan grandote. Es un sandwich yogur revuelto con tocino ahumado. Ah, mira, huevos rancheros, frijoles negros con tostados, huevos estrellados, salsa ranchera, queso pico de gallo, crema ácida y aguacate, 175 pesos. Yo voy a pedir eso. Ok, perfecto. Pero enséñame qué más hay en la carta, porque sí se ve como muy grande. A ver, pues encontramos cocteles. Lo que vamos a hacer es decirles el más caro, ¿no? De todo, de cada uno. O sea, el más barato y el más caro. Ajá, a ver. ¿Qué encontramos como más barato? El más barato podría ser el Long Island Iced Tea. En 119. 119 y el más caro, una piña colada, en 129. Ah, ok. Martínez. Martínez. El más barato. Bueno, todos cuestan igual, en realidad. Todos los martínez cuestan igual. Bueno, ok. Entonces hay cocteles, martínez. Margaritas. Margaritas más o menos cuestan lo mismo. Esto cuesta un poquito más. 119, el más caro, 143. Mojitos. Mojitos. Todos cuestan 124. Cervezas. 60 y 17. Micheladas. 17 extras aparte de los 67. Ajá, cervezas de botella. 69 la más cara. Ajá. O sea, hay muchas opciones para beber. Vinos. Vinos. 192. Ajá. Vinos rosados, vinos tintos. Todos. Ok. El más caro, el más caro, ¿cuál será este? Es 189, ¿no? 572. Parece la botella. Porque te venden por copa. Ah, ok, ya, ya, ya. Y te venden por botella. Sí, sí, ya. Y aquí hay una de 198 de la copa, que es Monteshanic. Es un merlot del Valle de Guadalupe. Platos ligeros y snacks. Ajá. A ver, veamos, ¿qué será? ¿Cómo qué? ¿Ensaladas? Pues son ensaladas, básicamente, ¿no? Ajá, ensaladas. Ensaladas con queso, ensaladas con carne, ensaladas con calabacitas, ensaladas con queso mozzarella. Y se van entre los 150 y los 73 pesos. Ah, sí, 73. Ajá. Y tenemos entradas. Entradas. Ajá. Hamburgueses, ya saben, entradas es algo chiquito, ¿no? Ajá. Y el más caro, 194. Órale, sí está caro. Para hacer entrada. No, aquí hay una, calamares de 202. Sí, calamares. Calamares fritos. Sí, 202. Ok, ¿qué más? Más entradas. Ajá, quesadillas. 229 factory nachos con pollo. Órale. Guacamole. Ok, a ver, superfoods. Alitas, ensaladas. ¿Qué superfoods? Ricos en antioxidantes. A ver. A ver, ¿qué será? 160. Col rizada, quinoa, uvas. Está sano, ¿no? Está rico. Pizzas. ¿Siempre son una buena opción las pizzas? 220 la más. Ok. Lunch special. Pues de todo, ¿no? Tiene como de todo un poco. Oye, me hizo muy larga la carta. Está gigante. Mira, este me gusta porque si vieron a Sheldon, este es el que pedía él, ¿no? ¿Cuál? Que era medio sándwich con la sopa del día y una pequeña ensalada cesa. ¿Eso pedía Sheldon? Ajá. 165 más 15. No, no me parece tan caro. Está bastante bien. 180, ¿no? Ajá. Ok, pasta. Salmón. 270. 270. Salmón al grill. Gracias. Glamburgers. Porque son glamorosas y son hamburguesas. Y son hamburguesas. A ver, la máscara cuesta 220. Bacon, bacon, cheeseburger. Órale. Sí, son muchas. Esto del brunch me encantó. Esto del brunch les explicamos básicamente. Es una especie de desayuno especial que nada más se aplica sábados, domingos y días festivos. Ajá. Y ahí es donde vamos a encontrar algunas cosas como más de realmente lo que veníamos buscando. Como del tipo waffles y hot cakes. Ajá. Este es el brunch. Entonces, en el brunch, aquí encontramos ¿qué? Ay, todo lo delicioso de la vida. O sea, waffles. Hot cakes con mar azul. Mira, roles de canela. Ajá. Dos huevos, dos tiras de tocino y famosos hot cakes. A ver, el más caro ¿cuál es? 199. 199 el Montecristo que tiene. Pan francés con tocino, jamón, queso suizo gratinado y ¿qué ves? Ah, ok, todo esto va espolvoreado con azúcar. Guau. Qué loco. Pensé que tenía más o menos algo así. Y obviamente los cheesecakes. Ajá, los famosos cheesecakes. Todos los sabores que se les puedan ocurrir. El más caro cuesta 169, ¿no? Fresh strawberry. Ajá. Original, con fresas, glaseado y ya. 35 años de sabor. Ok. Voy a hacer una aclaración. Porque yo me imaginaba que el Cheesecake Factory era más bien una especie como de Bips o algo así. Pero no, es un restaurante que resulta bastante... Bonito. Bonito, casi girándole a lo elegante. La iluminación muy cálida, pero muy, muy, muy padre. Los meseros muy amables. Y pues el servicio que te dan bastante, bastante bueno. Este, por lo que nosotros conocemos o por lo que yo conozco. Y he visto, sí, el precio se me hace alto, pero estoy esperando que me entregan un platazo, ¿no? Y que sea súper bueno. Y ya, nos faltaron estos que son especialidades. Por ejemplo... Bueno, que hay de especialidades. Mira, taja chicken tacos. Si les gusta el sabor como gringo, esta es la opción, ¿no? Ajá. Porque pues obviamente no van a ser unos taquitos. Sí, o sea, no son como tacos que si se fueran a... Ajá, van a ser tacos gringos. Exacto. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, aquí hay de todo. A ver, vamos a agarrarnos el mascarito. Sí, 305. Ajá. Crispy chicken. ¿Qué? Costoleta. Pechuga de pollo. Empanizada, dorada, crujiente. Servida con salsa de limón, espárragos frescos y puré de papa. Y hay teriyaki. Hay... Hay muchísimo. ¿No hay cortes de carne? ¿No viste cortes de carne? Sí, vamos para acá. Pasta. Ah, también tenemos pasta. Entonces, a ver, la máscara igual, ¿no? ¿Doscientos? ¿Ochenta? ¿Ochenta y siete? Bistro shrimp pasta. Crujientes camarones rebozados, champiñones frescos, tomate, con una salsa cremosa de ajo, albahaca y limón. Sí, eso es prácticamente pasta y camarones, en varias formas. Sí. Y de este lado... Pescados y comida de mar. Uy, estos sí están bien caritos, ¿no? Sí. Trescientos sesenta y dos. ¡Órale! Estilo bistro camarones salteados, con una salsa cremosa de limón, ajos caramelizados, vino blanco, albahaca y jitomate servido con pasta. Pues me imagino que se van a hacer unos platazos, se van a estar muy bien, porque sí, sí están altos, o sea, no sé, se me están haciendo un poco altos, pero habría que verlos, sí. A ver, cortes. ¿Cuál? Más caro. ¿Trescientos noventa y siete? O sea, una chuleta trescientos diecinueve, pues, ¿de qué es la chuleta? Medallones de carne. Trescientos noventa y siete, nuestro corte es más tierno. O sea, aquí tienen un ribeye. Un ribeye de trescientos setenta y cinco pesos, pero no te dice de qué tamaño es el ribeye. Sí, no te trae el ribeye, ¿no? O sea, en un restaurante normalmente de carnes te dice, sí, es un ribeye, es un cirlón de cuatrocientos, seiscientos gramos y ya. Pero ahorita ya te trajeron tu bebida. Mira, sí, muy deliciosa. Hola, Liz. Ay, está muy rica, a ver. ¿Qué es eso? ¿Qué pediste? Un café caramel macchiato. Oh, a ver. A ver, hazte. Ay, está súper rico. Súper rico, está calientito y está muy bueno. También ya trajeron mi bebida, mira. Un delicioso vaso de agua, muy rico. Gracias. Eso espero, porque... Porque no parece que es algo sagrado. Y ya. Pues te digo que está simpático y me imagino que han de ser unos platazos, porque la verdad es que sí son presos como bastante altos, pero nos avisaron que eran bastos, ¿no? Ajá, no tenían un plato esperado. Entonces, vamos a ver qué tan cierto es esto. Vamos a esperar. Bueno, pues ya llegaron mis huevos rancheros y pues vean el tamaño de mi mano y pues sí, sí están bastante, bastante grandes. Ay, ya se cayó. Te trajeron unos huevos. ¿Qué pasó? Y aquí a una vecina le pedimos este plato porque vimos que era lo que pidió. Esto es un sándwich... Brioche. Brioche. ¿Qué es eso de brioche? Que el panzote. Ah, que es un pan. A ver, pon tu dedo ahí para que veas. Mira mi mano aquí. Sí, o sea, no es un pan bimbo, exactamente. Y tiene papita. Y tiene papita. Pero son de la vecina, Karen. No te comas los de la vecina. Le convido cuando venga el mío. Bueno, ok. Vamos a esperar a que llegue tu plato. Y a otra vecina le pedimos... Estas son hamburguesas sliders. Que estas son hamburguesas un poquito más pequeñas. Pero son cuatro. Ah, son cuatro. A ver. ¿Ven? ¿Una? ¿Se enojará la vecina de que mete la mano en su mano? Ni te lavaste las manos. Ay, sí, desde ayer, ¿cómo no? Y mira papita. ¿No está viendo? No, no está viendo. A ver. Bueno. Pues sí, está enorme. Ya vamos a regresar a la hora. Pero ¿por qué te dan? Aparte le pusiste el hipo que se aguada. ¿Por qué te dan cuatro hamburguesas? Pues porque son chiquitas. Pues así chiquitas, chiquitas no están tan chiquitas, pero bueno. Bueno, vamos a esperar a mi burrito. Ok. A ver, ya. Y yo te pedí mi burrito, me trajeron cremita ácida. O sea, no te han traído el burrito, pero ya te trajeron la guarnición. Exacto, cremita ácida. ¿Eso de helado es crema? Es cremita ácida. ¿Y esto? Frijolitos con queso. Y pico de gallo. Y la chiquita. Entonces ya nos esperó mi burrito. Esperemos al burrito. Y nos trajeron chiquitos jalapés. Entonces en realidad este es nuestro desayuno. Y esperemos. Ya les devolvimos sus platos a las vecinas. No se dieron cuenta. Se enojaron. Pero les di un traguito de miel este y ya. Ah, qué compartidos. Sí. Ya llegó el desayuno de Katy. Y eso de llamarle burrito, pues nada más yo creo que es el mote. Porque vean. O sea, eso no es un burrito. Son mano y media mía, ¿no? Pues sí. ¡Uy, qué rico! Está inmenso. A ver, pártelo. Por favor, pártelo a la mitad, ¿no? Bueno, para ver. Ah, se me ve enfriar. Bueno. Y los chillantes no van a ver. Así, así transversal. Es que me van a ver. Ándale. Así, mira. A ver. ¡Uh! Algo cruce adentro. Oye, no inventes. Se ve súper rico. Ve esto. ¿Qué trae adentro? Huevito. Todo. La vida ahí trae adentro. Mira. Ve qué rico. Pero es inmenso. Ok. Los vamos a probar. O sea, esto está muy tremendo. Yo tengo una duda. A ver. ¿Alguien sabe en qué momento se ponen estos? Los frijoles van bien en cualquier momento. ¿Por qué no los volteas encima y ya? No, se va a guardar, ¿no? A ver. O supongo que es con cada bocadito, ¿no? O sea, vas cortando tu burrito y le vas echando cremita y vas comiendo frijoles. Es como cuando comes pancito con café. Ándale. Exacto. Y aparte, tus frijoles traen este queso, ¿verdad? No, esto está imposible. Espérate. Espérate, espérate. Mira, ve qué bonito corto, ¿eh? A ver. Mmm. ¿Está bueno? Oye, yo tengo envidia con mis pobrecitos huevos que se ven muy ricos, pero a todos se ven más sabrosos. Bueno, vamos a comer. Bueno, pues le robamos al vecino un pedacito de hamburguesa y ahora vamos a probar. A ver. A ver, yo. Dame, 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 dame. No, no, no. ¿Qué tal está? Esto es a lo que yo llamo el auténtico sabor americano, ¿eh? Muy bueno. Cambié la otra vecina un cachito de mi burrito por... A ver. Mira, mira, a ver. Ay, se ve bueno ese. ¿Eso qué es? Ay, cortame un pedazo. Por favor. Gracias. Yo quiero probar, yo quiero probar. Yo quiero probar. Y yo también de nuevo volé sándwich, entonces vamos a ver. Está delicioso, ¿no? La carnita es como muy rica. ¿Qué es? ¿Quién sabe? Pero está delicioso. Creo que el sándwich brioche es superó a todo lo que probé, ¿eh? Superó a la hamburguesa, superó a mis huevitos. Los huevos están buenos, pero ustedes saben a huevos con rancheros, o sea, nada, nada es espectacular. Pero la verdad, el sabor de este sándwich sí superó a todos los demás. ¿Qué tal está tu burrito? ¿Qué te gusta más el burrito o el sándwich? El sándwich. ¿El sándwich está delicioso? Bien por la vecina, ¿eh? Muy lista la vecina. Y Katia me dio a probar de el mega burrito, así que vamos a probar el mega burrito. Bueno, vamos a hacer una aclaración. Son porciones muy grandes. Sí está rico. No me está así como que me matando de la emoción. Pero Katia tiene mucha razón. No, en realidad sí sabe a comida gringa. Sabe al restaurante gringo. Ajá, o sea, sabe... Y a lo mejor... A ver. No entro por el burrito, yo no, por eso. Sí sabe a restaurante gringo. Y por restaurante gringo, pues sí creo que sabe un poquito artificial. Mucho de especias. No sabe a comino. A comino. O sea, especias distintas, ¿no? Más bien. Bueno, ya terminamos de comer, desayunar. La verdad que sí estuvo bastante bueno. Todavía no se alcanza como para llevar. Y les vamos a enseñar... Los chistes. Los chistes. Para que vean. Mira qué deliciosos están. Oye, están tremendos. Hershey's. Reese's. Este tiene cereza. De limón. De banana. De mousse de chocolate. De... ¿Qué es? ¿Roll de canela? De cabrón de canela, sí. Este. Este de oro está... Padrísimo, ¿no? Sí. Chacarate blanco. Este se ve delicioso también, mira. Este de 30 aniversario. Este. ¿Cuál? Este, este. Este 30 aniversario o el low carb. ¿Cuál es el 30 aniversario? No creo que sea el low carb, ¿verdad? No, yo creo que sea el 30 aniversario. Este de limón se ve delicioso. Este se ve genial. O sea, el chiste... Sí. Se ve genial de reto. Ay, quiero a todos. Y despérate, los costeles. Este de como 20 mil chocolates. No, ese se ve cañón. Vente a casa conmigo. Y métete en mi boca. Y me metete en mi boca. Mira, ese de cumpleaños. De colores. Este cumpleaños se llama. ¿Qué rico, ¿no? Sí. Bueno, y es así ya como despedimos este video. La verdad, desayunamos muy rico. Nos encantó. Muy vasto. O sea, si van a venir, tengan considerado que las porciones son como para entre 3 y 4 personas. Está muy, muy grande. Muy, muy grande. Yo creo que para desayunos está mejor los horas y los domingos. Ajá. Habría que venir a ver el brunch a ver qué tal está. Pero tomen en cuenta eso. El precio es a lo mejor un poquito más alto de lo normal. Pero las porciones son como el doble de lo normal. Entonces, si son de poco comer, yo creo que hasta como para 4 les alcanza. O sea, pues si tomen normal, un plato alcanza perfecto para más. Ok. Entonces, suscríbanse a nuestro canal. Manita arriba. Coméntenos a dónde quieren que vayamos. Todo lo que les parezca esto. O sea, todos los comentarios que quieren hacernos, siempre contestamos todos, todos, todos los mensajes. Y procuramos hacerlo lo antes posible. Suscríbanse. Cuídense mucho. Los queremos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.